El vicepresidente de Políticas Públicas y Comunicaciones de Facebook, Elliot S.C.H.R.I.C., presentó su dimisión a la empresa sacudida por el escándalo de datos de Cambridge Analytica. «Después de más de una década en Facebook he decidido comenzar un nuevo capítulo en mi vida», declaró S.C.H.R.I.C. el jueves en su perfil de la red social. Además, anunció que ayudará al director ejecutivo, Mark Zuckerberg, y a la jefa de operaciones, Sheryl Sandberg, a buscar un sucesor y posteriormente permanecerá en la compañía como consejero. S.C.H.R.I.C., que entró en Facebook en mayo de 2008, había trabajado anteriormente para Google. La junta directiva de Facebook ha sido objetivo de duras críticas desde que en marzo salió a la luz el escándalo por el uso indebido de millones de datos de usuarios sin su consentimiento por parte de la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica. Estos datos se utilizaron para ejercer influencia en la campaña presidencial estadounidense a favor de Donald Trump, así como la campaña a favor del «Bresid». El ejecutivo permanecerá como asesor de Facebook mientras se elige a su sucesor y posteriormente ayudará con proyectos especiales, dijo la empresa en un comunicado. S.C.H.R.I.C.H.R.I.C. no tiene planes inmediatos, excepto «comenzar un nuevo capítulo en su vida», agregó la compañía. S.C.H.R.I.C. es al menos el tercer ejecutivo de alto nivel que deja Facebook este año, poniendo fin a un período de relativa estabilidad en la administración de la firma. S.C.H.R.I.C., cofundador y presidente ejecutivo del servicio de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, anunció su renuncia en abril, y el director de seguridad, Alex Stamos, saldrá en agosto. Facebook, la red social más grande del mundo, ha enfrentado una ola de críticas de usuarios y legisladores después de que el año pasado dijo que agentes nrusos usaron su plataforma para propagar desinformación antes y después de la elección presidencial de 2016, una acusación que Moscú niega. Facebook dijo que S.C.H.R.I.C. había considerado renunciar por cerca de dos años. Lo planteó antes de la elección presidencial estadounidense de 2016, pero accedió a permanecer a petición del presidente ejecutivo Mark Zuckerberg y de la directora de operaciones Sheryl Sandberg, dijo la compañía. También puedes leer, Zuckerberg pide perdón en el Parlamento Europeo por filtración de datos con información de agencias RMT.